¿Qué tal? Qué bueno que está con nosotros en este minuto a minuto informativo, lo más importante hasta el momento aquí en el Golfo Noticias comenzamos. Conecta Volaris Guadalajara con Veracruz, la ruta Guadalajara-Veracruz comenzará a operar a partir del veintitrés de octubre y tendrá su vuelo regular los miércoles de cada semana. El tema de la privatización es campaña sucia, dice el senador José Yunes, José Francisco Yunes Orrilla, dijo también que quienes afirman que habrá privatización de Pemex están abordando el tema para confundir a la población. La reforma a nivel superior no afectará, asegura Levet, el secretario de la ESCONTU, Enrique Levet Borospe, aseguró que una eventual reforma educativa a nivel superior no les afectaría porque las universidades son públicas y son autónomas. Por otra parte, padres de familia exigen liberar recursos aprobados para las escuelas. La sociedad de padres de familia y docentes de la escuela primaria Ignacio Zaragoza de esta capital aseguran que los recursos para tres aulas y la dirección de la escuela fueron aprobados desde hace un año y es el momento en que no les han prestado los recursos. Usted está informado, yo lo espero más al rato en el Golfo Noticias. Nos vemos al rato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!